Muchas gracias doña Estela, en realidad pues creo que va a ser interesante la complementariedad entre la exposición del colega salvadoreño en la que yo pienso hacer. Comienzo por decir que yo quería titular mi ponencia como el capital social en Costa Rica no sirve para nada, pero mi mujer que es abogada me dijo que le pusiera la falacia del capital social como garantía de creadores en el derecho socialitario costarricense, eso pasa por casarse con abogadas, pero bueno, en cualquier caso mi punto en realidad va un poco en la línea de lo indicado anteriormente, es decir, me voy a beneficiar de las consideraciones teóricas sobre el capital que ya fueron expuestas para evidenciar simplemente una situación que para cualquier abogado costarricense es más que conocida, es decir, en Costa Rica si en El Salvador se constituyen sociedades con dos mil dólares de capital social, pues en Costa Rica se estila más o menos que ese monto ande entre los 20 y los 200 dólares. Y además ni siquiera se abona, como en algunas otras jurisdicciones, ese monto en una cuenta bancaria, en un banco, sino que simplemente se indica en la escritura de constitución que se paga por medio de letras de cambio libradas a favor de la sociedad. Entonces, simplemente se cumple con ese requisito porque está previsto en la legislación, en el Código de Comercio, que uno de los requisitos del pacto constitutivo de la sociedad será en cualquier escenario indicar el capital social. Concepto que no está expresamente definido, igual en el Código de Comercio, pero que al final de cuentas creo yo que todos coincidimos en su definición. Yo me voy a centrar sobre todo en el aspecto de esa función de garantía para creadores de la sociedad, que mi criterio en Costa Rica desde luego no existe y tampoco me parece a mí que un derecho societario moderno sea el mejor instrumento para regular o para garantizar eventualmente a posibles acreedores de una sociedad mercantil. Digamos que esto esperaría yo que surja como un aporte para una discusión necesaria en Costa Rica, que es la reforma del régimen general de las sociedades, reforma que creo yo se hace cada día más necesaria, sobre todo cuando nos enfrentamos a cambios de facto que vienen a ser muy útiles, pero que jurídicamente dejan mucho que desear. Me refiero sobre todo a la posibilidad de crear sociedades por medios digitales, por medio de la plataforma que acá se denomina crear empresa, en donde se puede constituir una sociedad en cuestión de una hora o dos horas, si la escritura no tiene mayor complejidad o no tiene mayor conflicto de la mínima calificación que hace el registrador. Tenemos, digamos, con esa suerte de un simple mecanismo tecnológico, hemos creado algo más o menos similar a lo que en otros países se ha hecho, creo yo que de forma más adecuada y jurídicamente más deseable, que es la sociedad anónima simplificada, por ejemplo en Colombia o en México, normativas que además son muy inspiradas en general por otros mecanismos a nivel internacional, por ejemplo, sobre todo la Godo Geisha japonesa. Pero en cualquier escenario, al final de cuentas, lo que tenemos en Costa Rica son la sociedad anónima y la sociedad limitada de toda la vida, simplemente que por medio de decretos y actos de registro de personas jurídicas, se ha permitido que se constituyan ambas sociedades por medio de una plataforma electrónica, de una forma muy expedita, pero con una mínima calificación registral, en donde simplemente el registrador lo que hace es verificar cuatro o cinco cosas que le exige la plataforma y no hay calificación de fondo sobre el acto registral. Entonces, si esa misma sociedad se constituyera por los medios tradicionales, digamos, estaría sujeto a un control mayor del control al cual está sujeto por el simple hecho de ser constituida por métodos digitales. Entonces, al final de cuentas, creo yo que a lo que hemos llegado es a la creación de facto de un tipo de sociedad distinta en la práctica, que es esta sociedad constituida por medios digitales. Pero, en todo caso, yo sí no quisiera pensar en un registrador que entre a valorar o a ponderar el objeto de la sociedad y determinar si el capital social que se está indicando es adecuado o no. A mí me da vértigo la mera idea de que un registrador haga ese ejercicio sin mayores parámetros. Yo lo que creo es que simplemente deberíamos de dejar de lado, al menos en las sociedades mercantiles costarricenses, y me refiero además a las sociedades privadas, por decirlo de alguna forma, es decir, no a aquellas que estén sujetas a regulaciones específicas, como podría ser una sociedad que vaya a funcionar como un banco o como una aseguradora, que desde luego tendrían eventualmente regulaciones distintas. Pero, tampoco creo yo que la solución venga por la solución que adoptan otros países, que es exigir una cifra de capital social mínimo. Eso me parece a mí que tampoco soluciona el problema. ¿Por qué? Porque en realidad no se va a tener ningún acreedor, o un acreedor de una sociedad nunca va a tener visibilidad real de cuántos otros acreedores potenciales pueden estar sintiendo que cualquier tipo de obligación puede estar siendo garantizada por ese capital social de la sociedad, que podría ser muy elevado eventualmente, pero insuficiente de cara a poder eventualmente responder por otras obligaciones que pueda tener la sociedad. Entonces, adicionalmente creo yo que ya en otras latitudes existen mecanismos que vienen a sustituir o de alguna forma, cuando menos a complementar, complementar el régimen del capital social, y que sí, creo yo, cumplen una mayor función de garantía. Me refiero sobre todo, por ejemplo, a los covenants, que son muy utilizados en cierto tipo de contratos, usualmente sofisticados en el common law, que son básicamente disposiciones que se insertan en los contratos de financiación, que le prohíben a la sociedad realizar determinados aspectos, determinados contratos, o eventualmente incurrir en ciertos ratios de endeudamiento sin la autorización expresa previa del acreedor. Claro, desde luego que lo que sucede es que este mecanismo es muy útil cuando el acreedor está en una posición privilegiada, usualmente porque ha otorgado alguna financiación, y puede negociar contractualmente este tipo de garantías, que además si se incumplen, implican eventualmente la liquidación anticipada de la deuda, y eventualmente de las garantías. Pero no es el único mecanismo, están sobre todo los denominados test de solvencia, que también son muy utilizados en el common law, sobre todo en los Estados Unidos, desde que fueron introducidos en el Model Business Act, y que básicamente lo que hacen es supeditar la distribución de dividendos a los socios, a la realización de ciertos test de solvencia previos en la sociedad, atribuyéndole al administrador, usualmente la responsabilidad por realizar esos test y por garantizar su adecuación en la realidad societaria. Claro, desde luego la otra pata del banco, que va a ser muy necesaria, es efectivamente atribuirle mayores responsabilidades a los administradores de la sociedad, que al menos en el derecho societario costarricense, es algo considerablemente limitado. También podríamos determinar, o la parte de derechos meramente políticos de la sociedad, el derecho al voto, por ejemplo, o incluso también los derechos relacionados con la distribución de dividendos, se pueden regular por mecanismos que también son comunes en el common law, como son eventualmente las acciones sin valor nominal, las non-par-value shares, en donde simplemente lo que se hace es sustituir la función organizativa del capital social y asignando esas acciones, en realidad al valor del patrimonio, que es el otro concepto que ya bien explicaba o diferenciaba claramente el colega salvadoreño, es decir, el valor de la acción será determinado en cada momento por el valor real del patrimonio de la sociedad. Y también, en último lugar, desde luego, la otra función que tendrá, o el otro mecanismo que podría ser un mecanismo sustitutivo de la función de garantía del capital social, será desde luego desde la trinchera del derecho concursal, que es ese otro gran olvidado del legislador costarricense, es decir, tenemos sociedades de 1964 con un derecho concursal de 1964, que desde luego, en un esquema de modificar el capital social y constituir mayores responsabilidades del área del derecho concursal, pues desde luego tendríamos que proceder a modificar este, mediante la sanción hacia el manejo negligente o fraudulento de la sociedad en detrimento de los acreedores. También, igual, podemos inspirarnos mucho en el common law, sobre todo también en el derecho de quiebras de Estados Unidos, en donde tiene la figura del fraudulent transfer, que es algo relativamente similar, pero más gravoso y más expedito, desde luego, que a nuestra acción pauliana. Al final de cuentas, estas discusiones se están dando en distintos países y en realidad pareciera que eso lo que nos refleja es que el capital social, cuando menos, tiene que modificarse. No es pacífico y alguno podrá considerar que esa intromisión del common law en nuestro sistema continental no es deseable y que tal vez ya ha sido suficiente la intromisión que hemos tenido desde el área del derecho de los contratos, como para también aceptar que permee el derecho de sociedades o eventualmente el derecho concursal. Resultado de esa divergencia, por ejemplo, la podemos observar en la discusión que existió en la sociedad anónima privada europea, en donde se discutía eventualmente dejar atrás la figura del capital social y adoptar algunas de estas disposiciones del common law, pero finalmente esa sensación de vértigo terminó privando y los europeos no lograron dar el paso, al menos en esta sociedad, de sustituir el capital social para alguno de estos modelos. con un poco más de detalle y enfatizando en estas figuras, pues es que se desarrolla mi exposición, pero por motivo de tiempo lo dejo aquí. Gracias, doña Estela.